La Junta de Comunidades invierte dos millones y medio de euros en realizar obras de mejora en 183 infraestructuras educativas de la región. Es la medida más destacada del último Consejo de Gobierno. La provincia de Albacete recibirá 370.000 euros. También la Junta reforzará la enseñanza de idiomas a unos mil alumnos de quinto y sexto de primaria con el programa de inmersión lingüística. Anunciadas movilizaciones sindicales en correos con concentraciones en febrero y paros y huelgas de marzo a mayo. 14.000 puestos de trabajo se han puesto en peligro dentro del Servicio Nacional según los convocantes, 70 de ellos en Albacete. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha deben adaptar las antenas colectivas de sus edificios antes del 31 de marzo. Es una de las consecuencias tras la liberalización del dividendo digital. Las ayudas económicas destinadas a subvencionar estas adaptaciones podrán seguir solicitándose hasta el 30 de junio. El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, muestra su apoyo a Pedro Sánchez tras la destitución de Tomás Gómez al frente del PSOE madrileño. García Page así lo ha declarado, según dice, para ayudar al partido y que las cosas no empeoren de cara a las próximas elecciones. La diputación de Albacete presenta sus 27 rutas de senderismo para 2015 que comienzan este sábado en Almanza. Otros próximos destinos serán Villalbordo del Júcar, Madrigueras, Chincilla, Alcaraz, Alpera, Paterna, Alcalá del Júcar, Rióparo, Bocarra. La cuota de inscripción es gratuita e incluye el servicio de autobús, seguro de accidentes y guías. Cada ruta tendrá un máximo de 50 plazas.